Y hoy está la perejita de las alegrías Gracias Vicente, linda, gracias Hasta la próxima Muy linda, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias, chau, chau Gracias, chau Yo deseo a la gente más a ver Migrantes Para ustedes, mi gente linda Hasta la próxima Garantizamos la presión Solo cotiza Llámenos y estaremos ahí Hasta la próxima Hasta la próxima Chau, chau Chau Hasta la próxima Chau, chau Gracias, chau Chau, chau Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y los novios Chau, chau 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 Chau